Buenas tardes a nuestros seguidores del mañana y la tarde de Reynosa nuevamente aquí nos encontramos al sur de la ciudad a la altura de una gasolinera ubicada en el fraccionamiento Paseo de las Flores donde autoridades estatales y federales atendieron un reporte de C4 donde les daban a conocer sobre una granada al lugar acudieron las autoridades y verificaron la zona y localizaron una granada de fragmentación la cual se ubica en este predio ubicado a un costado de la gasolinera el lugar ya fue donde se localizó la granada ya fue acordonado con cinta amarilla por las autoridades por lo que están esperando que acuda personal de el ejército mexicano especializado en explosivos para hacer el levantamiento de la granada una granada de fragmentación dicen las autoridades les repito nos encontramos al sur de la ciudad sobre la carretera a San Fernando a la altura del fraccionamiento Paseo de las Flores donde autoridades estatales y ministerios y perdón y federales atendieron un llamado de C4 donde les daban a conocer sobre una granada localizada en este predio al lugar acudieron elementos de la policía estatal y del ejército mexicano para corroborar el llamado y efectivamente localizan una granada de fragmentación en este predio ubicado a un costado de la gasolinera de la colonia del fraccionamiento Paseo de las Flores al sur de la ciudad de Reynosa las autoridades están esperando que acudan personal especializado en explosivos del ejército mexicano para hacer el levantamiento de la granada de fragmentación ya en el lugar se encuentran elementos de la policía estatal y elementos del ejército mexicano acordonando la zona al sur de la ciudad de Reynosa donde hace unos momentos autoridades estatales y militares atendieron un reporte de C4 donde les daban a conocer sobre una granada de fragmentación por lo que al acudir las autoridades efectivamente localizaron el artefacto explosivo en un predio ubicado a un costado de la gasolinera del fraccionamiento Paseo de las Flores al sur de la ciudad de Reynosa las autoridades ya se encuentran en el lugar acordonando la zona están en espera de personal especializado en explosivos del ejército mexicano para que haga el levantamiento del artefacto explosivo les repito nos encontramos sobre la carretera a San Fernando donde autoridades estatales y militares atendieron un reporte de C4 donde les daban a conocer sobre un artefacto explosivo a un costado de la gasolinera del fraccionamiento Paseo de las Flores al acudir personal estatal y federal localizaron una granada de fragmentación en un predio ubicado a un costado de la gasolinera del fraccionamiento Paseo de las Flores el artefacto explosivo está en esta zona ya fue acordonada con cinta amarilla por lo que las autoridades están esperando que acuda personal especializado en artefactos explosivos por parte de de la Sedena para hacer el levantamiento de la granada de fragmentación por lo que esperaremos que en unos momentos dan más den a conocer más detalles de estos hechos nos encontraremos informándoles más adelante sobre nuestras redes sociales para el mañana y la tarde de Reynosa transmitió Edgar Quintanilla